Te lo digo por experiencia. Sí, güey, sí, sí te entiendo. Si no pasa el camión recolector rápido, pero ahorita, por ejemplo, en el caso donde yo vivo en el municipio de Ciudadano... Felicitaciones para Efraín García Ponce, que fue su cumpleaños el domingo de parte de su hijo Ángel y Fanny Cruz, su esposa en la colonia Isleta Pérez. Gracias por vernos. Oye, mucha gente que nos ve por allá. Sí. Porque luego he ido a grabar promos y cosas y, híjole, te saludan. Claro. Son muy cariñosos. Todos muy padres. Oye, saludos a Yesenia. Mi mamá dice, Paco, te comento que en la colonia Luis Echeverría, en la calle Tolteca. Ahora vamos a ver el mapa. Ya les voy a estar platicando cuándo llueve, si llueve, no llueve. Para empezar, tenemos un frente frío fuera de temporada. Ya. Ni siquiera estamos en temporada de sistemas frontales, pero, como quieres, seguimos con la numeración para tener un control. Es el número 61. Y el día de ayer ya estuvo ocasionando lluvias fuertes, lluvias con intervalos de chubascos hacia la zona de Nuevo León, Coahuila, todavía ligeramente en Chihuahua, pero las mayormente importantes ya se estuvieron registrando en toda la zona de Nuevo León y de Coahuila. Hoy, ya a partir de las primeras horas del día de hoy, martes, se estuvieron registrando lluvias hacia la zona norte de nuestro estado de Tamaulipas. ¿Qué va a estar sucediendo? A partir de cuándo ya se esperan estas lluvias también en nuestra zona conurbada, Tampico, Madero, Altamira. Todo indica que para las primeras horas de este miércoles. ¿Cuándo? Pues a partir de las 2, 3 de la mañana de este miércoles ya se espera que tengamos precipitaciones. Es más, a partir de la medianoche ya se espera que esté llegando esta banda frontal. Yo sé que se llama Frente Frío y todos nos emocionamos al momento de verlo en la pantalla, pero no vamos a tener un descenso en la temperatura. Solamente si estamos amaneciendo, por ejemplo, al momento 26 grados centígrados, si acaso el día de mañana pudiéramos estar amaneciendo a 24 grados centígrados. Es lo más que podemos esperar de esta banda frontal. Y por otro lado, en la máxima, ya hemos estado alcanzando sensaciones térmicas de 37 grados centígrados, 36 el día de ayer. Para el día de mañana pudiéramos estar teniendo una sensación térmica alrededor de los 34 grados centígrados. Hasta ahí. Es lo único que va a estar ocasionando esta banda frontal. Dos, tres grados de descenso en el termómetro mínimo y máximo. A partir de cuando, que no se le pase, para las primeras horas de este miércoles va a continuar su desplazamiento a lo largo de todo el literal del Golfo de México, incrementando la probabilidad de precipitaciones. Tenemos una línea de vaguado a convergencia que está trayendo nubosidad, ahí la vemos en tono amarillo. Está trayendo nubosidad de manera importante. ¿Dónde más vamos a tener lluvias? En la península de Yucatán, hacia el Golfo, en Tehuantepec, todo donde vemos con verde. Ahí tenemos precipitaciones ligeras. Zona central, a partir del día de hoy serán lluvias vespertinas, mañanas y noches agradables, con un termómetro cálido durante la tarde, ya después de mediodía. En la costa del Pacífico, sol radiante, poca cobertura nubosa, al igual que en la península de Baja California. Algunas lluvias en Sonora son las mayormente dispersas y las mayormente importantes, todavía continúan en Coahuila y Nuevo León. Vamos con las condiciones en el noreste mexicano, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Van a continuar las precipitaciones, como le comenté, en Matamoros de los 24 a los 33, Monterrey de los 22 a los 31, Nuevo Laredo de los 23 a los 34, Saltillo de los 16 a los 24 y en Torreón, ya un cielo más despejado de los 20 a los 32. Ciudad Victoria, hoy van a alcanzar una máxima de 34 grados centígrados. Y en nuestra zona de Playa, nuestra zona conurbada, al momento tenemos una temperatura agradable que ya estamos viendo en pantalla, 26 grados, un cielo parcialmente nublado a despejado, se espera algún chubasco muy, muy ligero en el transcurso de la mañana y después de mediodía, el sol y calor que nos caracteriza. Viento de componente noreste, una velocidad de 11 kilómetros por hora, humedad de un 74%, oleaje en 0.8 metros de altura. Ahora vamos en la siguiente imagen, donde podemos ver bien marcado a partir de qué momento se espera el termómetro máximo de 31 grados a las 3 de la tarde, con sensación térmica que pudiera ser de 35 grados centígrados. ¿Tiene planes para estos próximos días? Estoy segura que sí. Le decía, vamos a tener un refrescamiento ligero en la mínima de 25 grados centígrados, ya va en ascendente hacia el fin de semana, máxima entre los 30 a 32 grados centígrados por estos próximos días. Se va a estar despejando mayormente el cielo hacia el fin de semana con algún intervalo de lluvia solamente en la noche madrugada, que es cuando tenemos mayor ingreso de humedad proveniente del Golfo a nuestra zona conurbada. Próxima fase lunar, ya se lo estuve comentando, el día de ayer fue lunes 10 de junio a las 00.59 horas, cuarto creciente. Síganme en mis redes sociales, arroba marsegunda, ahí estoy contestando sus comentarios, preguntas, dudas, aclaraciones del pronóstico del tiempo y también es el backstage de todo lo que se vive aquí en Punto de Vista y también mis fines de semana, ¿por qué no? Ahí estoy. Síganme los buenos. Continuamos con más aquí en Punto de Vista. Buenos días. Vamos con las condiciones actuales en nuestro puerto Jaibo. Al momento, 26 grados centígrados, sensación térmica ya de 28. Vamos a tener un día bochornoso, como ya le dije anteriormente. Viento de componente en noreste a una velocidad de 11 kilómetros por hora, humedad de un 90%, presión atmosférica en los 1019 milibares. Hoy tenemos un oleaje al momento de 1.1 metros de altura, puerto abierto a todo tipo de embarcaciones, punto de rocío 25 grados centígrados y también iniciamos hoy martes viendo el amanecer a las 6 de la mañana con 45 minutos y el ocaso la apuesta será a las 8 de la noche con 14 minutos. Ya sabes que Móvil es una compañía global de energía. Ha estado en México durante más de 70 años con su amplia gama de lubricantes de alto desempeño y hace poco más de un año, Móvil llegó a México con todo su conocimiento, tecnología y experiencia con sus nuevas estaciones de servicio para ofrecer una gran experiencia de servicio de la más alta calidad. Junto con sus gasolinas, Sea Energy, sus ingredientes tecnológicamente desarrollados, están diseñados para ayudar a mejorar el desempeño de tu motor, ofreciendo un combustible más limpio, eficiente y confiable. Visita las estaciones de servicio móvil en Tampico y descubre por qué Móvil sigue siendo la marca en la que puedes confiar. Con Móvil estás en confianza.